Son 85 las mujeres que participan de este programa Crecer Mujer, una iniciativa de la Fundación EPM e Impact Hub. Potenciar sus iniciativas, consolidar sus sueños y permitir que sus ideas de negocio tengan herramientas para que puedan consolidarse en ideas de negocio sólidas es el objetivo de esta estrategia. Sobre todo cuando estos emprendimientos van conectados con un propósito de esas grandes emprendedoras, pero también de contribuir a un mundo mejor. Para ellas, los talleres enfocados en temas relacionados con desarrollo de negocio y las mentorías virtuales van más allá de fortalecer estos emprendimientos. Siempre he creído que estamos ya en una era donde hay que construir nuestros propios sueños. Me parece una propuesta maravillosa, sobre todo también por las brechas que hay de desigualdad, reconociendo también el género femenino, apoyando sus emprendimientos, incluso parte de mi idea a futuro y mi sueño con mi emprendimiento es lograr a que sea una propuesta de inclusión, incluso laboral, para personas con discapacidad, especialmente mujeres. Al finalizar el ciclo de formación en diciembre, 15 de ellas serán beneficiadas con recursos de capital semilla para invertir en sus emprendimientos. ¡Gracias! ¡Gracias!